En agosto de 2014, en un programa radiofónico, por medio de la medium Judith Roca, canalizamos y contactamos a la Santa Muerte. Pero en tu caso, yo escuché que también canalizas a la Santa Muerte. Así es, es uno de los personajes o de las personas que primero vinieron a ser canalizadas. Aquí está Vanessa, cuando conocí a Vanessa, venía y es una diva, es como tipo María Fe. ¿Qué me quieres preguntar? A ver, ya estoy aquí. Es con la que quieres canalizar, con la que quieres saber quién se va a morir, con la que trae a los muertos. Aquí estoy, Paulín. Ella predijo los temblores, ella predijo la pandemia. ¿Alguna predicción que pudiera usted darnos? De los días que ha estado esta mujer, Judith, resiento un gran temblor. Lo va a ser Guadalajara también dañando. Salgo a la calle, siento como tiembla todo. ¿Y? No sé cuánto vaya a ser, quizá puede ser aún en septiembre, o quizá puede ser empezando el año que viene. Va a causar muchas desgrases y muchas pérdidas. ¿Va a venir usted por varios? Sí. ¿Cientos? Del temblor, no. De la guerra que se está empezando, sí. Del holocausto. ¿En dónde se inicia? ¿Dónde va a pasar esto? Donde dicen que va a empezar el apocalipsis. Cuando los cristianos judíos y musulmanes empiezan a pelear. En Estados Unidos, ¿cómo es esto? En Europa. En Europa. Sí. Ok. ¿Hubo una guerra entonces? ¿Uso de armas nucleares? Antigua. Ok. ¿Cómo es la guerra? La guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo están? Aquí su amiga Judith Roca saludándolos para invitarlos a una emisión del programa Una Mirada al Más Allá con mi amigo el chamán Paulino. Espero que nos acompañen. Bendiciones. No te pierdas nuestro programa especial Una Mirada al Más Allá. Este jueves en punto de las 9 de la noche, hora de México. La Mirada al Más Allá con mi amigo el chamán Paulino. La Mirada al Más Allá con mi amigo el chamán Paulino. La Mirada al Más Allá con mi amigo el chamán Paulino.